¿Cómo están mis queridos amantes del corazón? Espero hayan comenzado muy bien esta semana. Nosotros estamos aquí dando las noticias del día y la primera que tenemos viene de la mano de Eva González, quien se mantiene muy unida a su hijo tras la ruptura con Cayetano Rivera. Tras dos años de este hecho, este pasado domingo 5 de noviembre, Eva González celebraba su 43 cumpleaños y lo celebró junto a la persona que más quiere en este mundo, el hijo en común con el torero que cumplió en marzo cinco años. La presentadora ha querido mostrar, a través de sus redes sociales, que está más unida que nunca, al pequeño Calle, con un mensaje acompañado de una imagen que muestra el amor entre madre e hijo. Doy la bienvenida a los 43 rodeada de amor. Me siento bendecida por la familia que tengo. Jamás nos soltaremos. Os quiero tanto, escribió la sevillana en un entrañable post. No solo eso, sino que también ha querido agradecer a todas las personas que se acordaron de ella en este día tan especial. Gracias a todos por las felicitaciones, me he sentido muy muy querida y el mejor regalo de hoy está en la última foto. Salgo favorecida, ¿no? La imagen que Eva ha compartido con todos sus fieles seguidores se trata de un dibujo realizado por su hijo en el que aparecen los dos junto a la tarta de cumpleaños. Junto a esta foto compartió otras dos. Una en la que aparece abrazando tiernamente al niño de sus ojos y otra junto al resto de sus seres queridos. Y bueno, familia, dejen en los comentarios vuestras opiniones. No olviden dejar su like y suscribiros para estar siempre al día con todas las noticias del corazón. Un abrazo enorme.